Soy el tubo del guaguanco Pero yo soy el tubo del guaguanco Cuando llego a una fiesta y me pongo a cantar El coro me segunda y me pongo a inspirar Y ya llego el tubo del guaguanco Soy el tubo del guaguanco Pero yo soy el tubo del guaguanco Cuando llego a una fiesta y me pongo a cantar El coro me segunda y me pongo a inspirar Y ya llego el tubo del guaguanco Soy el tubo del guaguanco Cuando llego a una fiesta y me pongo a cantar Soy el tubo del guaguanco Soy el único tubito que te canta un guaguanco toniconga Soy el tubo del guaguanco Oye, y a mí no me digan nada Acabando vengo yo Soy el tubo del guaguanco Yo vengo de un pueblo brujo De Guayama vengo yo, Montesino Soy el tubo del guaguanco Y este es el único tubito Que no tiene rosca Pero que tiene tremendo guaguanco Y oye como dice Pa' que lo gocen los negros de Rincancina Soy el tubo del guaguanco Soy el tubo del guaguanco Pregúntale a Félix Vázquez A la muerte huacando anglero Soy el tubo del guaguanco Yo se lo canto a todos los barrios Oiga mi amigo guaguanco, guaguanco Soy el tubo del guaguanco Oye, cuando el toro me persigue Ahí es cuando canto yo sabroso Soy el tubo del guaguanco Panameña te lo canto Y escucha mi guaguanco que rico Soy el tubo del guaguanco Soltan the La muerte huacando Soy el tubo del guaguanco ¡Gracias!